Hola, mi nombre es Alejandra Pérez, yo soy la directora del plan de química con énfasis en bioquímica de la Universidad de Icesi y estoy aquí para contarles por qué estudiar química en la universidad. La química de la Universidad de Icesi es la única carrera en el país con énfasis en bioquímica. El químico de la Universidad de Icesi, además de tener sólidas bases científicas, teóricas, también tiene gran experiencia en el laboratorio. Tenemos unos laboratorios dotados con instrumentos y equipos de alta gama, de alta tecnología. Tenemos unas instalaciones hermosísimas, contamos con docentes, con una planta de docentes, con maestría y doctorado, lo cual refuerza la excelencia académica de nuestros estudiantes. El estudiante de química, cuando sea un egresado, es un profesional preparado para el entorno social y económico de un país en desarrollo. Además de su preparación académica científica, nuestro químico adquiere fundamentos de administración, economía y emprendimiento. ¿Qué características debe tener un estudiante que ingresa a nuestro programa? Debe encantarle la ciencia, deben gustarle las matemáticas, debe tener sentido de respeto y solidaridad, disposición para la investigación y una capacidad de trabajo en equipo alta. Nuestros egresados se pueden emplear en diversos campos de acción. Podemos resumirlos en dos grandes áreas. El área científica, nuestros egresados con el alto nivel académico que salen, tienen la posibilidad de continuar estudios de investigación o de especialización como maestrías, doctorados en el exterior. En este momento contamos con varios estudiantes que están haciendo su doctorado en universidades prestigiosas como el MIT. También pueden irse por el área de la industria. El área de la industria en el suroccidente colombiano está en una alta gama de industrias farmacéuticas, alimenticias, industrias químicas y en este sector el egresado de la Universidad de Icesi puede emplearse como parte de aseguramiento de calidad, proponiendo mejoras para procesos químicos, parte de control de calidad, trabajando en el laboratorio como analista químico, puede trabajar en proyectos de investigación, puede trabajar en proyectos de reducción de costos y como es una zona que está en este momento en desarrollo de la biotecnología, el químico con énfasis en bioquímica va a tener una gran oportunidad en estas empresas. Los invito para que visiten la página web de la universidad www.iceci.edu.co para que conozcan más sobre nuestro programa o si tienen la posibilidad de acercarse a la universidad, con gusto los atenderé para darle toda la información que necesiten. Espero que se motiven para estudiar química, una carrera hermosa en una universidad maravillosa. ¡Suscríbete al canal!